Lo voy a molestar a Juan Caproff, me decías recién, no parecía que fuera un partido que podían empatar o hasta perder puntos. Sí, la verdad que nos vamos con bronca. Bueno, a mí me tocó estar afuera cuando nos empataron la última, bueno, faltaban creo que 5 minutos. Estaba con la sensación de que íbamos a ganar el partido, desde el primer momento creo que fuimos superiores. Por ahí los primeros 10, 15 minutos del segundo tiempo se arrimó River, pero bueno, nos vamos con bronca porque era un partido que, a mi entender, teníamos que haber ganado. Han tenido muy buenas producciones en algunos partidos en este torneo, pero el primer tiempo por el rival, más allá de que no tenía todos sus titulares, ¿es de lo mejor que han hecho? Sí, sabíamos que era un rival difícil, que iban a traer suplente, pero como le dije en la semana, el suplente de River, pueden jugar tranquilamente en cualquier equipo, entonces también con la gana de mostrarse, ganarse un puesto, iban a venir a hacernos partidos y estuvimos haciendo la línea muy bien. Creo que el primer tiempo podíamos haber llegado un gol más, nos perdimos ahí una jugada del Tucu, pero el segundo tiempo salimos, de la misma manera, como te dije, River salió mejor, pero después nos acomodamos y bueno, una lástima que hubo una jugada, no sé en el 3-2, una jugada de córner y después del 3-3 creo que hubo ahí un malentendido en la defensa, pero bueno, hay que destacar que le hicimos un gran partido a River y irnos con la sensación de que podíamos haber ganado. Gracias Juan. Nada más.